Marta Jena jugará en la porquería y con el número 13, Aarón Escondel. Con el 3, Iván Marco. Con el 6, Dani Takkobi. Con el 8, Pablo De Blasi. Con el 10, Borja Valle. Con el 14, Franchu. Con el 16, Calero. Con el 18, Musco. Con el 20, Jairo. Con el 21, Kiko Oliva. Y con el número 23, Pepe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!